En esta mañana nos encontramos con la agrupación Alternativa Salto, que bueno, también realizan charlas muy interesantes, muy educativas, así que bueno, Iván, obviamente me vas a contar de qué se trató esta charla. Bueno, antes que nada, muy buenos días, gracias por venir, gracias a él y a ese Walterstant por siempre acompañarnos, al público también, la verdad que bueno, acabamos de concluir nosotros una charla, nosotros tenemos diferentes actividades en las cuales tratamos de siempre buscarle la faz práctica, es decir, nosotros tenemos por finalidad como asociación, no solamente la vinculación de las personas, la vinculación entre las instituciones, sino el fortalecimiento de los valores del trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros estas charlas que nosotros damos por una cuestión que empezaron ya desde el año pasado por el tema de la pandemia, las damos por las plataformas de Alternativa, que son de Instagram y de Facebook, y la verdad que bueno, están teniendo muchísima, muy buena recepción, así que invitamos a que las puedan ver todas las veces que quieran, que nos sugieran los temas que quieren, en este caso puntual, nosotros hoy lo que abordamos fue el tema de lo que es la huerta, la huerta en casa, lo que es la alimentación, junto con Marcelo Ruiz Díaz, con Patricia y con todo el equipo, y la verdad que bueno, lo que buscamos es poder llevar toda esa faz práctica, todo ese conocimiento que podemos volcar a la vida cotidiana del vecino. Entonces, con eso, no solamente decir al vecino que se anime a tener su propia huerta, a que pueda producir sus propios alimentos, a que pueda mejorar su economía doméstica, sino también que las instituciones lo puedan llevar adelante, y todos los valores, como es el compañerismo, como es la solidaridad, como es el trabajo, todo lo que no hemos criado, yo siempre lo digo, no soy de Gani, me crié con una huerta atrás de mi casa, entonces, son cosas lindas, no solamente es decir, che, es un esfuerzo, es un trabajo, sino todo lo que transmiten, la verdad que es una pasión. Así que bueno, muy agradecido de poder seguir formando parte de estas actividades que nos llenan muchísimo el alma y que están teniendo muy buena recepción. Bueno, me imagino que en esta charla tan importante, tan puntual, y también interesante sobre todo porque acompaña muy bien lo que es salud, ¿verdad? Sí, fundamental. Mira, yo arrancaría con una frase que plantea lo siguiente, conocimiento no es conocimiento si no se comparte, y creo que es fundamental una de las cuestiones que planteamos cuando arrancamos con la génesis de este proyecto fue el proactivismo. Nosotros, la idea de ser proactivo es fundamental en nuestro horizonte, creo que como sociedad tenemos que cambiar, cambiar los reaccionarios por los proactivos, es decir, cada problema nos tiene que plantear una solución, pero además un punto de encuentro, es fundamental en eso. Hoy la sociedad, yo la veo muy angustiada, a veces desentendida de la realidad o desencantada con la política, creo que es fundamental que empecemos a recuperar esos valores. Y hoy la charla se paró en un punto fundamental que es la soberanía alimentaria, que dentro de un montón de valores que plantea la soberanía alimentaria, plantea el asociativismo, el volver a la fuente, el tratar de recuperar culturas que por ahí no eran que estaban perdidas, sino que la habíamos dejado de lado y que creo que es fundamental que el ciudadano la empiece a recuperar. Entonces, una huerta de autoconsumo, por más que parezca algo muy abstracto, es muy integrador, tiene un peso social importantísimo, es decir, el ProHuerta, que es un programa que tiene el INTA junto con el Ministerio de Desarrollo Social, ya tiene 30 años, y nosotros por ahí en la comunidad nos quedamos con el kit que nos reparten por temporada, el ProHuerta, y es mucho más allá, es mucho más ambicioso el ProHuerta. El ProHuerta plantea el consumir sano, el asociativismo a partir de las huertas comunitarias, el poder hablar de granjas productivas, no de huertas, ya de granjas, de tecnología a la mano, de lo que es fundamental, que no solamente hoy una huerta implicaría una ayuda importante en la economía de una familia, sino también desde el punto de vista ecológico. Uno, si produce su propia hortaliza, estamos bajando la huella de carbono. Parece una terminología científica de la NASA, pero es sencillamente, es que lo que fijan las plantas, nosotros la aprovechamos como alimento, y si vamos a la verdulería, esa lechuga que le hacemos a metro de la cocina, la traen del mercado central. La huella que genera la logística para atraer a la verdulería es terrible. Si nosotros podemos lograr detener huertas comunitarias, o huertas familiares, lo que bajaría mucho es la huella de carbono. Entonces, fíjate lo ambicioso, pasé de mejorar la economía de la familia a bajar el impacto de la huella de carbono por individuo en mi localidad o en la provincia de Buenos Aires. Y te lo llevo más todavía. Hoy se habla del ESI, la educación sexual integral. Yo plantearía educación ambiental integral, que es lo que tenemos que empezar también a discutir. Está acá y seguramente acá no hay barreras de prejuicio, porque por ahí yo también soy crítico en eso, porque tenemos una ley de hace 15 años y todavía hay barreras prejuiciosas que nos impiden por ahí aplicarlo, y hay que ver y adaptarlo al nivel, y hay que adaptarlo a la escuela, y hay que adaptarlo al entorno. Educación ambiental integral es algo que nos trasciende a todo, el ambiente nos trasciende a todo, y seguramente nos vamos a unir en eso. Y desde alternativa, por más que uno, como dice mi viejo, hasta un alfiler hace sombra, y creo que nosotros por más que lo veamos imposible desde estos lugares, plantear por ahí una ley o una ordenanza, o ir a pelear por algo o una necesidad que por ahí la encontramos insatisfecha. A nivel país, a nosotros por ahí esos desafíos nos gustan, y tenemos con qué, y bueno, desde cada uno de su lugar podemos lograr una transformación. Y bueno, acá estuvo una mañana hermosa, y la verdad que compartimos, usamos las redes sociales, y bueno, nos permitió unirnos a la gente, por ahí fue corta, yo soy una persona de tratar de llevar o de usar analogía para que el conocimiento sea de uso público, y por ahí se nos complicó un poco, porque se iba, o es mucho, para una charla tan corta. Así que, la verdad que muy contento y agradecido que también ustedes nos acompañen en esto. Así que, gracias. Bueno, me imagino, esto es muy interesante todo lo que dijo, pero además también esto de acortar este gran camino que tiene que hacer, la verdura, la fruta, hasta nuestros hogares cuando viene del mercado central, que también es una cuestión de salud. Sobre todo en este caso, en este contexto de pandemia, que uno tiene que cuidarse mucho. Buen día a la comunidad, ¿cómo les va? Sí, volviendo a esto, esta importante presentación que hizo nuestro ingeniero agrónomo, hablando de una alimentación saludable, tenemos que insistir en esto, ¿no? Trabajar la tierra, tener nuestros cultivos, porque desde el punto de vista médico, para una salud integral decimos, como tiene que ser una alimentación variada, donde incorporamos hortalizas, incorporamos frutas, incorporamos carnes, incorporamos, bueno, toda la variedad. O sea, que llevar esto a la práctica, toda persona que lo pueda hacer en su casa, es fantástico y, lógicamente, volviendo a todo lo que remarcó acá Marcelo, cómo disminuye el tema del gasto económico, porque yo insisto mucho, y a veces me sucede que, bueno, sabemos que los costos de verduras y frutas actualmente son altos, por todo esto que estamos diciendo, o sea, no en las verdurerías se abastecen solo de lo local, de grandes huertas, sino que viene de afuera. Entonces, haciéndolo en casa, se logra más salud, una mejor calidad de salud, y, bueno, aparte es una práctica fantástica para llevar adelante. Absolutamente. Bueno, felicitaciones, chicos, por el trabajo que están haciendo, porque sabemos que es muy importante y que estas cosas, aunque parezcan chiquitas, hacen un montón. Así que, muchísimas, pero muchísimas gracias, y también es una cuestión de educación. Así que, muchas gracias. Bueno, sí, simplemente eso para cerrar, agradecerles, porque, como dice Marcelo, esto es difundirlo, ¿no? Y esto es para todos, generamos conocimiento, generamos espacio para todos, y todo esto que está diciendo Marcelo, que dice Patricia, nosotros lo volcamos a nuestros proyectos sociales, ¿sí? Por eso, Marcelo marcaba esto de, desde este espacio, lo que nosotros siempre proponemos, ir de abajo hacia arriba, que el vecino sea el protagonista, es decir, nosotros ser los que transformamos nuestra realidad, que todo esto que estamos hablando, se vea plasmado también en proyectos. Nosotros tenemos estos proyectos en los cuales buscamos que instituciones y hogares puedan llevarlo esto adelante, con los recursos. Tenemos un blog del huertero de Salto, que lo hace Marcelo, que es para seguir democratizando la información, y a la vez también, todo lo que son los medios de producción, nosotros tenemos proyectos que ya los vamos a ver, trato de ser resumidos, pero los invito a que nos sigan en la red y en nuestras páginas para ir viéndolo, que vienen también de la mano para las producciones locales, ¿sí? En el tanto de cupos de producciones locales, de familias, de productores, que contemplamos todas esas situaciones, porque son parte de una solución integral. No se puede hablar de pequeños espacios sociales, somos toda una comunidad, todo es un sistema, todos somos una gran familia, por decirlo de alguna manera, entonces no hay una solución de un vecino por sobre otro, sino que es todos juntos y salimos todos de la mano. Así que, gracias de nuevo y a disposición, siempre.